¡Vaya! Cuatro finalistas que elegimos nosotros en Barcelona Y cuatro finalistas online Y hoy, o sea, tengo muchísimas ganas Porque voy a ser jurado con Paula Gono Y con Sergio Alcover Y atención, porque vamos a maquillarnos Vamos a estar en un plato, en un plato de televisión Y aquí están los finalistas ya enseñando con Ro y todo eso Y estoy súper nervioso porque hay que hablar Como si estuviésemos en televisión O sea, que esto es para Disney Channel O sea, venir conmigo Por cierto, ha venido Paula Gono con su novio Ha venido JP con Ro Ha venido Sergio Alcover con un amigo Y de mi parte ha venido Camilo Que aquí venimos con acompañantes todos Así que la vais a ver durante el día de hoy ¡Vamos! Y aquí tenemos a la presentadora Que es de Disney Channel ¡Paola! ¡Hola! Nos estamos grabando mutuamente Ya, oye, pedazo de cámara La mía es una camarita Y la suya es una cámara pro Sí, pero la mía, no veas lo que ocupa Oye, Sergio Alcover tenía un camionino Y Paula también Y Rebeca Stoss también ¡Oh! ¡Que sí que tengo! Ahí se vea No, porque me ha dado una vez ¡Hola! ¡Qué guay! Hola, pero los míos son los ven Hola, qué grande es el tuyo ¿En serio? Pues coña, que estés riendo ¿Es ría que es para mí esto? Claro, ¿eh? Es enorme Es muy guay Pero os invito, si queréis ¿Puedo quedarme a vivir en tu camerino? Sí Hola Es enorme ¡Guau! ¡Hala! España, mañana Alemania Y luego será franja Yo voy a explicarles lo franja de la emisión Entonces, on a 8 ¡Guau! ¡Mirad qué famosos! ¿Quiénes son? Me salen en la tele ¡Uh! Y ahora... ¡Zip! ¡Gracias! ¡Gracias! Música ¡Has visto! ¡Mas gracias! ¡Mas gracias! ¡Nos vemos! ¡Mas gracias! ¡Has visto! ¡Has visto! ¿Vamos a ver? ¡Ya lo sé! ¡Da veré que la cambio un vídeo! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Otra, otra, otra! Paula Gono famosa, aquí está la madre que lo graba todo, todo, todo lo de su hija quedará grabado para siempre Venga, dilo orgullosa, ¿quién es tu hija? Yas, tu madre está grabándolo todo, eh Que ya no le queda memoria, ponía memoria llena Aquí tenemos los concursantes que están comiendo ¿Quiénes son los online? Ellos son los cuatro que han pasado online Y los de que estuvieron en Barcelona, el que lo grabó en los stories Ah, están allá, las otras tres chicas Van a probarnos ahora, ¿cómo se llama esto? ¿El micrófono? ¿El micrófono? No Digo, el pinganillo este Bueno, que nos van a probar todo esto Porque vamos a hacer un ensayo general Que aquí tenemos la mesa del jurado Paula Gono, que mira que guapa va Va como la pedroche nochevieja Voy a dar la flipada Llevo ya el micrófono como chayán Y el pinganillo por aquí Me han quedado flipando porque les hablaba en francés Y me han entendido Pero nada, si he dicho dos palabras ya está Haciéndose fotos Y aquí te puedo hacer una foto muy chula, eh Ay, que me están hablando por aquí ¿Qué? Siempre le he querido decirle Me comenta por el pinganillo Es verdad ¿Serás que estás más nervioso ahora o en fama? Yo, yo nunca estoy nervioso No Chicos, ¿sabéis que Sergio Acover era mi amor platónico Cuando yo tenía 19 años o así? Él lo sabe, pero siempre nos separará muchos años de diferencia No son tantos, eh No flipes ¿No? No, no, no No, no, no Tenemos casi la misma edad Sí Guau, qué guapos están Eres tan negro que no sales, tío Sonríe así Hay que entrar y sentarse ¿Qué vi? O Entra y saluda Ah, no lo sé Venga, vamos a ver qué hace Paula Gono primero Adiós, Paula Gono Lo has hecho muy mal, tienes que repetirlo, ¿no? A ver, va una cosa que hago, que si no he caminado Tía, esta tiene un montón de desparpajos, yo no sé qué decir Soy el siguiente, me tengo que salir ya Guau, parece Mónica Naranjo de Noté Qué guapa Guau Hola Hola Jesús Hola David, ¿qué edad tenéis? David ha sido increíble No sé quién es de los dos David Pero David ha estado muy bien Ha estado muy bien Son ensayos generales, no hagáis caso ¿Y tú, Albert, descatarías alguno de los dos? Yo, ¿qué habéis dicho? ¿Qué nombre habéis dicho? A mí, David, para mí ¿Y tú? ¿Y tú el otro? El otro O sea, que es un pato yo, ¿no? Pues yo creo que Jesús, me gusta el nombre Vamos a ver quién ha ganado rollo No, creo que no Creo que va al contrario Muy bien empatados, no sé quién es Ha ganado rollo Ha ganado rollo ¡Mira la buena rollo! Nos hemos pasado súper bien, la verdad Chicos, que he ganado yo que no ha ganado rollo Ha sido un fail Mirad, rollo en negro Yo en verano A ver, es que yo a Ro como que le veía mucho más centrada Estaba todo súper bien De repente se salía del amarillo Porque como que ponía mucha energía Entonces yo creo que... Ah, que no se podía salir de ahí Me acabo de enterar, ¿vale? No, pero eso demuestra que iba ahí con ganas brutales Por supuesto Entonces tu voto es para Albert ¡Bravo! Albert ¿Y Albert, tú? A ver Es que yo lo he hecho muy bien Y tengo pedazo Y tengo pedazo Entonces voto a Ro Estamos aquí en el camerino Y... ¿Ese es Albert? Hola, claro Hola, estoy flipando Tiene cara enfadado Hola, qué fuerte Ya, es que la foto de esa ya la da mía antes La foto de... La mía antes de perfil de... De YouTube Estamos aquí en el camerino enorme De los bailarines Ya sabéis con qué nos toca bailar y todo eso Sí, con ella Quiero morir contra ella Que somos amigas Uy, uy Yo quiero bailar con alguien Yo quiero bailar con alguien Venga, abajo ¡Yo, yo, yo! Sois muchas ya, ¿no? No pasa nada Bueno, pues nos enchufamos todos aquí The Ones ¿Sí? Sí Yo te la sabes de memoria, ¿no? Y ella también Si la bailamos la dos Albert, sin presión Pero siendo jurado Tienes que hacer máxima puntuación Sí, pues la salga en todo Está dando puñetazos Eso no vale La actitud vale puntos No me pilla Carisma, carisma Más cinco puntos de carisma ¡Buritz! 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 ¡Ha ganado! ¡Me llamo Gracie! ¡Uy, Gracie! ¡Gracie! ¡Guau, qué foto! ¡Guapo! Bueno, aquí los cimbos de jurado Demostrando Demostrando Su posición Estoy muy orgulloso Ahora van a maquillarme. Rebeca, ¿bien? Qué guapa, ¿sí? Gracias En inglés cero Patatero Espérate, Camilo Están hablando en inglés y... Muchas gracias Ay, chicos, me han peinado súper bien Me han maquillado y me han peinado súper bien. Ahora vamos a la entrevista Que imagino que alguien hablará español y me lo traducirá todo porque yo no sé nada. ¿Eres tú? Menos mal. Pues nada, chicos, empieza ahora la entrevista. ¿Qué tipo de preguntas son? Fáciles Empieza el peor momento del día y ellos mismos me tienen que decir quién creen que va a ganar. Te tienes que mojar, no va a decir Es que no lo sé Yo creo que va a ganar Cecilia Ay, yo qué sé, madre mía. Cada uno tiene una cosa Ella tiene muy claro que va a ganar una chica Yo creo que sí Porque le ponemos... La madre también El año pasado ganó un chico, ¿no? Sí. Ah, el año pasado ganó un chico Este año toca chica Yo creo que va a ganar una chica porque yo veo más nivel en la chica. ¿Quién creéis que va a ganar? ¿Un chico o una chica? Chica. Mi hija Chica, chico, chico Vale, entonces A la de tres quiero el nombre del ganador que creéis que va a ganar Jesús Jesús, ¿eres tú? Pues yo, Robert Jasbel Jas, te han dicho a ti como ganadora Un abrazo, un abrazo Un abrazo Bueno, ahora van a bailarnos aquí Cecilia y Carla Estamos aquí Roy y yo de jurados Hombre... Ole Freestyle, freestyle, freestyle 5, 6, 7, 8 Eso es Flamenco ahora, flamenco Eso es Salsa Eso es ¿Dónde estáis? Madfaka ¿Qué es eso? Eso, Madfaka Eso es Dale ahí 10 Yo les puntuaría un 10 Un 10 Colores de Huelva Blanca y azul Están diciendo la edad que tengo y quiero que lo repitáis 23 23 24 27 A ver, tenéis que basaros en que Ro tiene 29 No No Eres más joven Por supuesto 24 Gracias 24 Que no 28 Mierda ¿Solo un año? Ay, pero es que tú eres más pequeño Me parezco Tiene cara de ver Aquí he venido para salir a ser el jurado Y que Ro estará... Yo soy la que graba, ¿vale? Ah, vale Si es en la tele para bailar no tengo vergüenza No sé si es en la tele para hablar Pero bueno, voy a hacerlo lo mejor que pueda Os acabo de ligar Ro acaba de presenciarlo Me han empezado por Instagram Un peluquero que me ha dicho ¿Cuál es Instagram? Ay, está aquí, está aquí Y me ha dicho... Este es el mío Te voy así por Instagram Este es el mío Y como no... No me lo le he dicho Este es el Claro, y como yo no quería Y como yo no quería seguir Lo le he preguntado Ah, qué bien ¿Cómo se pronuncia tu nombre? Está mirando Ro, está mirando Está mirando Sí que sí Sí que sí ¿Nervios, chicos? Síiii ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? Venga, baila algo ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? Pues como bailarín que soy Yo creo que la técnica Y sobre todo la limpieza de los pasos Pero a mí me encanta Que me lo vendan mucho Que disfruten muchísimo Y que muevan el pelazo Me encanta Y que pongan caras ahí Pues entonces tendremos que verlo Bienvenido Tomás y tú Y el caso de que Que la cosa ha empezado de una manera Después a mitad ha ido cambiando Después ha vuelto a cambiar Lo estoy diciendo a ellos En plan Es como una montaña rusa O sea, ya las dos iguales Estamos aquí descansando un poquito Y vamos a seguir con la grabación Ro, te he visto bailar con un chico del público Estaba a punto de levantarme también, eh ¡Vamos! 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 Mira chicos, aquí pone Uy Albert Pero como Ro no tiene cambiar y no Voy a poner y Ro Oh, happy ending ¡Oh, happy day! Oh, happy day! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, mi querida, soy un poli negro! ¡Ay! ¡Ay, mi amor! ¡Qué lejos! ¡Es de los dos! Bueno, que también veo que eres invitado Venga, anda al final de la foto dos juntos y luego el fotógrafo Y justo aquí me quedé sin batería Pero y lo bonito que ha quedado al final del vídeo así ¡Nos vemos el domingo! ¡Uy! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!